El plantel de Bilsterman ya confirmó quién será su nuevo técnico para la temporada 2022. El elegido es Miguel Andrés Ponce Torres, que será el estratega que esté al frente del equipo aviador. Ponce nació en Chile el 19 de agosto de 1971, tiene actualmente 50 años. En su etapa como jugador fue centrocampista y también se desempeñó como lateral izquierdo. Se retiró del fútbol profesional el 2006, cuando militaba en Universidad Católica. En este tiempo inició su etapa de preparación para formarse como entrenador. Es tal así que en el año 2011 hace su debut como técnico en Deportes La Serena. Dirigió varios planteles del fútbol chileno. En el 2015 también tuvo la oportunidad de estar al frente de la selección sub-17 de Chile y participó de la Copa Mundial de esta categoría, llegando a los octavos de final. Su llegada a Bolivia se da el año 2019 para dirigir San José y el 2020 a Blooming. Después de esta etapa en el país, volvió a Chile para dirigir al equipo con el que debutó como técnico, Deportes La Serena, donde su vinculación ya finalizó este 2021, por lo que Bilsterman ya hace oficial su incorporación para la temporada del 2022. Su cuerpo técnico estará conformado por Edwin Guardia, ayudante de campo, Leonardo Villegas, preparador físico, Matías González, ayudante del preparador físico y analista de videos, Francisco Ugarte, ayudante técnico y Sergio Migliacho, preparador de arqueros.